Quiero saludar de todo corazón a mis hermanos de Venezuela y un saludo muy especial a Daniela. Lo siento, Daniela. Sé que Daniela me está mirando, lo mato. Seguro que tiene el pulso a 180 pulsaciones por minuto. Ni siquiera sé si va a llegar el vídeo este a tiempo, imaginaros. Ha sido una locura porque yo también estoy haciendo cosas aquí en Perú. Pero quería tener este compromiso con Daniela y con el pueblo de Venezuela para explicar un programa que se llama FAP Academia. Así que vamos adelante porque seguro que vais mal de tiempo. Todos vamos mal de tiempo siempre aquí en las conferencias estas. Vamos a ver. Hay un programa que se llama FAP Academia que trata de cómo hacer casi cualquier cosa. Esto debería ser un chiste, ¿vale? Pero ya no lo es. Ya no es un chiste, ¿vale? Porque esto muestra el agotamiento de un modelo. ¿Y por qué es esto? Esto es porque cuando nosotros empezamos a hacer la universidad, esto que veis aquí es lo que me dijeron a mí. A mí me dijeron, Francisco, tú haz la carrera, sacas buenas notas y cuando acabes, ganarás, tendrás un buen empleo, tendrás un buen dinero y toda tu vida será un éxito. Pero lo que encontré cuando acabé la carrera es esto. Y es que no solo no sabes a dónde vas a ir cuando acabes la carrera, sino que tampoco sabes cómo vas a ir porque no hay un camino. Te tienes que hacer tú tu propio camino. Y con las herramientas que nos dieron la universidad, esto no ocurre. Esto no va a cambiar por poner un FabLab en una universidad. Y piensen así que ya, vale, ya ponemos las máquinas, ya hemos innovado y ya el sistema educativo solucionado. Esto no va a pasar así, os digo por qué. Porque estas máquinas ya existían en los años 50, 60, 80, se inventaron ya. Entonces, ¿por qué no las pusisteis? Pues porque lo nuevo de todo esto no es las máquinas. Es otra cosa que vamos a hablar ahora. Esto de aquí es lo que yo quería ser de pequeño cuando yo tenía 5 años. Porque cuando tienes 5 años y te gusta la gasolina, ¿qué mejor trabajo puedes imaginar que estar todo el día poniendo gasolina? Porque cuando tienes 5 años nos mueve la pasión. Y yo me pregunto, ¿y cuándo perdimos esto nosotros? Yo no sé cuándo lo perdí, pero sí que sé cuándo lo recuperé. El día que conocí a esta persona, que es precisamente venezolana, se llama Tomás Díez. Tomás me mostró este curso, que se llama FAP Academy. Al principio puede parecer que esto se trata de un curso técnico, ¿vale? Que se trata de un curso así, pues yo aprendo a emprender 3D. Yo aprendo a hacer circuitos, a cortar coladas, a hacer cosas con la CNC. Pero esto es un curso que va mucho más allá. Lo considero un framework, un modelo en el que va a salir el nuevo modelo educativo. Cambian la vida de muchas personas, incluyendo la mía. Yo os voy a contar lo que me ha pasado desde entonces y cómo FAP Academy me ha ido enseñando a superar todos estos obstáculos. Esto para mí fue como un descubrimiento. O sea, yo cuando era pequeño también desmontaba los juguetes y luego cuando los intentaba volver a montar ya no funcionaban. Me sobraban muchas piezas. Si tú intentas hacer lo que FAP Academy te enseña en una carrera actual, con la locura de prerequisitos y correquisitos. Que no, que si quieres hacer electrónica necesitas cálculo 1. Para cálculo 1 era algebra 0. Para algebra 0, geometría 1. Puedes pegar 15 años para aprender todo lo que tienes que hacer en FAP Academy. Bueno, ¿qué hice yo después del FAP Academy? Dejé de trabajar. Yo soy ingeniero de caminos, canales y puertos, que es como ingeniería civil. Acabé FAP Academy y me di cuenta de que yo realmente lo que quería hacer es cosas. Y entonces fundé el FabLab Sitges. Sitges es este pueblo que veis aquí. Y como se llama Sitges yo le puse FabLab Sitges. Se fue mi primer gran error porque cuando encontré a esta persona que se llama Neil Gersenfeld. Estábamos en una clase de estas de preparación. Y me dice, ¿de tú de dónde eres? Y yo le digo, de FabLab Sitges. ¿FabLab qué? Y entonces ahí ya me di cuenta de que tenía que cambiar el nombre. Y eso es una cosa que me enseñó FAP Academy. Si algo no funciona lo cambias. Pero lo cambias inmediatamente. Y yo lo que hice es, ah sí, pues me voy a cambiar el nombre. Me voy a poner el Beach Lab. Porque como tenía el FabLab que estaba al lado de la playa. Que estaba aquí al final del paseo este del malecón. Que lo llamáis vosotros. Pues le puse el Beach Lab. Y ahora todo el mundo me conoce con el Beach Lab. Un fracaso que me llevó a uno de mis primeros éxitos. El cambiar el nombre. Pues durante un tiempo funcionó bien. ¿Vale? Tuve estudiantes de FAP Academy. Yo era feliz. Hacía proyectos. Este es un reloj que hice de... Es un reloj binario. ¿Vale? Te da la hora en binario. No solo aprendes a programar. Aprendes a crear los circuitos. Yo incluso aprendí a coser con 40 años. Esta es mi primera costura que hice. Para atarme la correa del reloj. También hice algunas cosas como... Esto era una cosa que estaba pegada en la pared. Que era para controlar las luces del FabLab. Esto fue curioso. Hice esta cosa. Que es como un panel de estos de los aeropuertos antiguos. Y lo puse en internet. ¿Vale? Lo puse así de código abierto. Porque a mí me gusta hacerlo todo libre. Y empecé a recibir e-mails. Quiero 2.000 de estos. Quiero 8.500 unidades. En 3 semanas. Y aquí es donde entra la parte de emprendimiento. Y aquí es donde entra la parte de que hay gente que dice... No, es que si lo hago de código abierto me lo van a robar. Y la gente me escribía para decirme que querían que se lo hiciera yo. Y ellos decían... No, pero es que está ahí. No tengo tiempo. ¿Vale? Y está ahí en internet. Y lo puedes hacer. Tú sigues las instrucciones. Y vas a un FabLab y lo haces todo. Pero es que la gente... El 99% de la gente... No quiere hacer las cosas. Quiere que se las hagan. Pero quiere una cosa que esté abierta. Por si un día tienen que modificarlo. ¿Qué pasó? Que... No sé si sabéis que los FabLabs no son un negocio. Algunos pensaréis que es un negocio. Pues no es un negocio. Y entonces... Yo lo daba todo gratis. Nadie me pagaba nada. ¿Y qué hice? Pues como tenía un coche... Dije... Pues sabes qué. Me voy a poner todas las máquinas en el coche. Y esto es en Francia. Que me llevé el FabLab. Bueno, ahora mi coche FabLab. Casa. Todo. Y estuvimos montando la CNC que hay en el techo. ¿Lo veis? Tuve que miniaturizar todas las cosas para llevar en el FabLab. Añadir suspensión especial a las máquinas. Para transformar todas las máquinas en DC. Bueno, fue una experiencia que... Que aprendí un montón de cosas. Y de nuevo... Esto es adaptarse. Bueno, como no tenía ingresos... Pues... FabAcademy... Lo que también te da es un... Una gran movilidad. ¿No? Cuando acabas FabAcademy... Hay un montón de labs por montar. Hay un montón de gente por entrenar. Por todo el mundo. Y entonces mi primer destino fue India. ¿Vale? Me llamó el FabFoundation. Y me dijo... Francisco... Hay un proyecto para montar un FabLab. Y entrenar a gente en India. Y dije... Ah, pues muy bien. Ahí con las cobras y tal. ¿Vale? Pues... Se lo dijo a un amigo y me dice... No, tú no sabes dónde vas, ¿no? Tú vas a India, tío. En India... No hay hospitales. El agua no se puede beber. Si bebes agua te mueres. Si comes su comida... Te mueres. Si te pica cualquier bicho... Te mueres. Entonces, coño... Yo me acojoné. Y llegué a la conclusión... De que la vida en India es imposible. Bueno, total. El tío me acojonó tanto. Que yo me hice esta maleta. O sea, que hay pastillas potibilizadoras. Medicamentos de todo tipo. Vendajes, inyecciones, jeringuillas. Para los mosquitos. Bueno, de todo. Jamón a todo. A punta para de jamón. Me quedó espacio justo. Nada, para tres camisetas y un pantalón. Y entonces... Este chaval que hay aquí. Que veis aquí a la derecha. Se llama Atif. Me ve la maleta y me dice... Me estaba llevando al hotel. Me ve la maleta y me dice... ¿Qué te pasa? ¿Estás... Enfermo? Y yo digo... No. Estoy bien. Estoy... Estoy perfectamente. Y dice... Ah... Vale, vale. Revelación, enseñanza del Fab Academy. Y es dudar de todo. A ti cuando la gente te diga... Historias que hay ahora de las fake news. Hay mucha gente interesada en contaros cosas raras. Siguiendo con el tema... El jamón solo me duró una semana. Así que tuve que empezar a comer. Y me di cuenta que de que, bueno... Algunos días se come bien. Otros días no se come tan bien. Como este de aquí. Una vez que fui al Fab Lab de Venecia, en Italia. Se come de perfecto. Otros días no comes. Como aquí en Pakistán. Tú tienes que saber estar en todos sitios. Y adaptarte y moldearte a todas las situaciones. No es que tú digas... No, yo es que soy de este... Yo soy así y soy así. Y no cambio. No. Mirad, porque en la vida... Tú a veces tienes que viajar en primera clase. Tienes que saber comportarte... Cuando vas a un avión que no sabes ni siquiera que va a aterrizar. Como este que estaba aquí en Pakistán. Cuando viajas en un tren de India. Hay días que duermes en un hotel muy bueno. Y al día siguiente... Duermes con una toalla. Pero con una toallita solo. Estaba en Viñanas, también, India. Y... Y por la noche quería ir al lavabo. Quería hacer pis. Y entonces... Le digo a Suyo. Suyo. ¿Dónde está el lavabo? Y me dice... Ven, es por aquí. Y entonces voy al lavabo. Y solo había un agujerito pequeñito en el suelo. Así, pequeñito. Y un cubo, ¿eh? Un cubo como este. Y digo... Hostia. ¿Y ahora qué hago? Y digo... Pero no voy a preguntar, ¿sabes? Porque yo soy el experto. Yo he venido desde España a India. A explicar todo esto a tecnología. Y no les voy a decir ahora que no se me ha... Y dije, bueno, pues yo voy a hacer lo que la lógica me dice. Total, al día siguiente me despierto. Un griterío. O sea, la, 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 la. Me pongo, me asomo así un poco. Trae la lejía. Trae una manguera que Francisco se ha meado en el cubo de ducharse. Que es el cubo ese que estáis viendo ahí. No me han invitado a más, pero quedamos bien. Suyo me enseñó a hacer pis. Y yo, a cambio, le enseñé a hacer un control remoto para su vaca. Y ahora él está muy contento porque puede manejar a su vaca. FAP Academy es acerca del multiculturalismo. Es aprender que hay gente que no piensa igual que tú. Tiene una cultura diferente que tú. Pero aún así tú los aceptas, los respetas. Ellos te respetan a ti. Es de todo esto se trata. De esta colaboración que está muy perdida ahora. A veces en la vida, y eso también me lo enseñó FAP Academy. A veces en la vida estás ahí echando bronca a la gente. Porque no se ponen los zapatos de seguridad en el laboratorio. Esto es como me venía la gente a mí en el laboratorio. Y es curioso porque luego al día siguiente te encuentras que tú estás rompiendo tus propias reglas y vas viajando en un casco, sin casco, en la India, en una persona que no sabe ni quién es. Se pasa mucho tiempo solo. Y es curioso porque cuando... A mí me gusta estar solo, ¿vale? Hay gente que no le gusta estar solo. Pero a mí, cuando estoy solo, tengo tiempo para pensar y reflexionar. Y vivimos en un tiempo de que todo venga. Rápidez, rapidez, venga. Tienes que entregar esto, hay un deadline, no sé qué, no sé cuánto. Y a veces no nos paramos ni siquiera, ni un momento a pensar si lo que estamos haciendo ni siquiera tiene sentido. Estuve en Dubái también trabajando de instructor unos años. Y bueno, me adapté, me compré una túnica de esas y ahí estuve. Quedé como camuflado, la gente ahí me hablaba en árabe y todo. Esto es interesante porque, ¿sabéis? Me mandaban a todos los sitios considerados chungos, vamos a decir chungos. Y yo le dije a Luciano, oye Luciano, es que, ¿sabes? Si algún día abres un Fab Lab en Hawái o California, también me puedes llamar a mí. O sea, yo voy a venir, ¿vale? Y entonces, Luciano, que es mi jefe, le dijo a Sherry, oye, me parece que nos estamos pasando con Francisco. Siempre nos estamos mandando a los peores sitios. Y entonces me mandaron aquí al Perú y descubrí el Perú. La comida buenísima, las gentes, bueno. Y ahora, la siguiente vez ya, me vine de vacaciones, que tengo de vacaciones, me vine solo aquí. Y ahora me han invitado al Fab Fest y aquí estoy. Después de estar 10 años trabajando en Real Estate y en estructuras y edificación, después de estar 5 años trabajando como instructor del Fab Academy, y este año me doy cuenta de que no voy a trabajar de Fab Academy porque nadie me va a contratar. O sea, que no tengo nada que hacer. Y esto es el GitHub, es el panel de actividad que tienes. Y en esos puntitos verdes de ahí abajo se ve qué actividad tienes, ¿no? Y ahí se ve claro el día que me dijeron que no ibas en instructor de Fab Academy este año. Y fue este día. Porque si os fijáis todos esos puntitos verdes, lo que hice fue empezar a aprender otras cosas. ¿Vale? Y pensé, bueno, pues si no hay Fab Academy, pues nada, pues hacemos otra cosa. Así que empecé a aprender a programar, empecé a programar en Python. Y una de las primeras cosas que hizo es, hice como un panel de sonido, que tú aprietas estos botoncitos y suena sonido como de los memes, ¿sabes? De los memes de estos del YouTube. Y tocabas los botoncitos y sonaban como los memes. Y este fue el hundimiento de mi carrera porque no se me ocurrió otra cosa que decir, mira, pues ¿sabes qué? Si yo no tengo estudiantes, ¿por qué no hago otra cosa? ¿Por qué no tengo a todos los estudiantes? Y esto, como ya os digo, fue el hundimiento porque me hice un vídeo de YouTube y ahora nadie me conoce por otra cosa. O sea, cuando la gente me dice, oye, tú eres el YouTuber, ¿no? Y le digo, no, yo soy ingeniero. Yo soy más cosas, ¿sabes? Tengo estudios y... Pues no, solo la gente me conoce de eso. Así que hice un curso, hice unos vídeos de coña. De comentando, como no tenía nada que hacer, pues dije, pues bueno, cuando sale el vídeo yo los voy comentando. Y hice esos capítulos y ahora solo la gente me conoce de eso. Y esto es una cosa también que es interesante de aprender porque si queréis llegar a mucha gente, os lo digo en serio, a hacer vídeos de estos de coña. Porque a la gente le gusta, le gusta el entretenimiento. Pero entreteniendo también se puede educar, ¿vale? O sea, la educación no tiene por qué ser seria. Podéis ser una educación entretenida. Y eso es lo que hice yo. Y bueno, más o menos esa es mi historia. Y FAP Academy trata de cómo hacer casi cualquier cosa, pero también de cómo ser casi cualquier persona, cómo vivir en casi cualquier sitio, cómo comer casi cualquier cosa, cómo estar con cualquier persona. Es un curso que va mucho más allá de unos conocimientos técnicos de aprender a hacer una impresora 3D. Y sobre todo va de las personas. De todas las personas que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera y que me dan la vida. O sea, me dan la vida cada vez que yo voy a hago algo. Y ya está. Ya he acabado. Muchas gracias. Y ahora no sé cuánto dura este vídeo, pero voy a cortar ya. Y ya está. Vamos a ver.